¡Bienvenidos a Torres en la Cocina! Traemos un programazo, recetas asturianas. Ya habíamos hecho muchas, pero vamos a empezar por una que son unos tortos, que es una torta de maíz maravillosa. Y tú vas a hacer una y yo voy a hacer otra, te lo compro. Y después, cuidado, un rodaballo relleno de centollo. Bueno, un espectáculo. No puede haber dos productos más emblemáticos que el pescado y el marisco. Pero primero vamos a empezar con estos tortos, que no es muy conocido o no es nada conocido fuera de Asturias y es lo más parecido a una torta mexicana, diríamos, pero muy típica asturiana. Importante, importantísimo. Harina de trigo y harina de maíz, ¿vale? Porque estas dos, sobre todo la de maíz, que veis que el color cambia mucho. Hombre, amarilla. Es fundamental, amarilla. Y utilizamos los productos que se utilizan en Asturias para hacer esta elaboración. Pero la vamos a tunear, como siempre no podía ser de otra manera. Le vamos a poner, normalmente llevaría agua. Pues nosotros le vamos a poner sidra, porque somos así. Vamos a Asturias, estamos en Asturias. De asturianos también nosotros. Y una puntita de sal. Un poquito de sal. Exactamente. Ponemos todo. Fíjate tú que hemos hecho recetas. Hemos hecho fabadas. Hemos hecho las fabas con almejas. Hemos hecho un montón de recetas asturianas, pero es que es tan rica. Dale. La gastronomía asturiana que no se acaba. Ahí. Mezclamos bien. En la cocina asturiana hay que decir que se utiliza mucho la harina de maíz. Y el color. Fijaros qué color da más bonito, ¿eh? Y lo vamos a estirar con la mano. Va a ser una elaboración muy sencilla. Recuerda un poquito a los talos, los talos vascos, muy típicos. Sí, lo que pasa es que el talo se hace a la plancha y este se fríe. Esto se fríe en aceite abundante, aceite de girasol, aceite de semilla, para que no coja sabor. Perfecto. Ahora ya lo amasamos bien aquí. Es muy fácil, ¿eh? Se trabaja súper rápido, súper fácil. Toma, si quieres un poco de harina, que yo creo que no hace ni falta, ¿eh? Ya lo tenemos, ¿eh? Mira. Es que es muy fácil. Es una masa fácil. Y luego, dame la mitad. ¿La mitad? Sí, sí, la mitad. La mitad, ¿no? No sé si esto es un pique o no es un pique. Hombre, es un pique. Bueno, pues en toda regla, además. Entonces dame la mitad. Y encima, y te voy a decir, Sergio, como siempre, como siempre, como siempre, te voy a ganar. Sí, sí, claro. Podéis votar y vosotros también, ¿eh? A ver cuál os gusta más. Porque vamos a hacer aquí dos elaboraciones potentes. Venga, y lo hacemos más fino. Sí. Yo voy a coger el rodillo. Fíjate. Yo lo hago con la mano para que veáis que se puede hacer tranquilamente con la mano. Y se estira. No voy a utilizar ni el cortapastas. O incluso una botella de sidra para estirarlo. Bueno, yo sé que os va a gustar más el mío, pero no por nada, ¿eh? Porque ya veréis. ¿Por qué? ¿Eh? Eh, bueno, porque sí. Explícanos por qué. No, porque ya veréis, ya veréis. Vale, yo el mío ya lo tengo. Venga, yo también. Vale, voy a dar un mini rodillazo. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Vamos a darle una forma estética bien bonita. Y así queda, fijaros, queda precioso. Esto recuerda mucho, como decíamos antes, también a las tortitas mexicanas, porque es este tipo de harina también la que se utiliza. Mira, qué maravilla. Ahora, aceite caliente y freímos. Toma ya. Y ahora, mientras tú lo vigilas, Sergio, y lo pondrás en papel, vamos con el relleno. El primer relleno lo vamos a hacer con manzana, manzana gran smith, ácida, que da frescor, vainilla y cebolla. En este caso tenemos cebolla dulce. Y después le vamos a meter un poquito de miquit, que es foie gras, y un buen queso. Miquit quiere decir medio cocido, o sea, miquit. Y es como un migrado de pato, pero que está preelaborado. Yo, persona, que vuelva a decir los ingredientes, porque es cebolla dulce, manzana, vainilla, foie gras y queso. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué crees? Que así lo vas a reforzar, porque yo no os voy a decir mis ingredientes todavía. No, 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 yo me los guardo, ya veréis. Pero le voy a poner... No lo superas si tú lo sabes. Productos muy típicos asturianos, muy, muy típicos asturianos, como por ejemplo el cabrales. Y un embutido que os voy a enseñar, muy desconocido, que mola mucho. Vale, cebolla cortada bien pequeñita. Lo más pequeña posible, porque así se hará más rápido. Yo creo que con esto ya tengo suficiente. Cortamos por la mitad para que nos quede más fina todavía. Y bien fina. Mira qué tortita, es que queda una torta. Yo esto la verdad es que... Mira. ¡Oh! ¡Oh! Es que queda... El torto queda así como un poco suflado por algunas partes. El que se hace bien. No os dejéis comprar, por favor, no os dejéis comprar. Entonces, ahora tenemos la cebolla, que la vamos a confitar bien. Vamos a poner aquí mismo la manzana cortada, bien pequeña también, explosivo total. Venga, este ya lo tengo. Lo mío ya está, ¿eh? Ya veis que es pim pam, ¿eh? Porque el mío era más fino también. Ya está. Bien escurrido y me ha quedado suflado. ¿Veis que parece así como un airbag? Venga, perfecto. Manzana cortada también como si fuera la cebolla, pero bueno, un poco más sadaditos. Venga, pues mientras tú vas picando la manzana, yo voy a poner, para ir adelantando, crema de leche a reducir. Porque voy a hacer una crema de cabrales, que le voy a poner encima de mi torto. Le voy a poner una crema bien espesa de un queso cabrales, que tengo aquí. Fijaros. Fijaros qué queso tenemos aquí. Tenemos unos cuantos que os vamos a enseñar, ¿eh? Le voy a poner el queso con la crema de leche a reducir y que vaya haciendo una crema espesa, potente, asturiana y de calidad. Déjalo aquí ahora, que vaya pochando esto y que vaya haciendo aquí el cabrales y... Tanto la vaina como el interior de la vainilla. Ahí está. Y ahora, que vaya salteando. Venga, pues vamos con Quique, que ha llegado Quique con los quesos y nos va a explicar... Quique, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, que Quique... Quique o Harburen, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, viene de Asturias, es un gran entendido en quesos, hay una riqueza de quesos en Asturias increíble y luego lo que nos vas a enseñar es a catar los quesos. ¿Cómo se hace una cata de quesos? O ¿cómo se hace una cata de quesos? Bueno, he traído cuatro tipos de quesos, cuatro nominaciones de origen que hay en Asturias, el más suave sería Afogalpitu, Amoreo, Cabrales y Casín. Afogalpitu. Afogalpitu. Afogalpitu lo conozco. Afogalpitu es ahogar el cuello, ¿no? Pues este me lo voy a quedar yo para el mío. Es un queso de vaca, una cojada láctica de vaca y este se elabora en Pravia. Bueno, y es el único Afogalpitu que están elaborando con la leche cruda, por eso tiene estos mos, estos mos tan característicos por el exterior. ¿Lo probamos o os explico cómo se acaba? Hombre, cuidado, por favor, estaba que no lo diría nunca. Bueno, para catar un queso, a mí me gusta especificar si a nivel profesional habría que fijarse a nivel de concurso más en el exterior. A ver, coger, coger, va. Cojo, sí, sí, sí. Sería lo primero, oler el queso, ya lo hemos visto el aspecto, pero bueno, le digo. Bueno, olemos, nos lo aplicamos a la nariz. Huele muy bien, no te voy a engañar. Bueno, hay que clasificar, hay como grandes familias, más vegetal, más animal, más lácteo. ¿Y esta qué sería? Siempre suelen ser mezclas de familias, pero ¿qué os huele? No sé. A mí, bueno, me da mucho lácteo. Lácteo perfecto, un poco ayogurtado, ¿no? Así que... ¿Lo puedo probar ya? Sí, sí, sí. Y luego, siguiente paso, lo meteríamos en la boca, y en la boca, pues nos... Hay que fijarse, para mí muy importante, para conocer bien un queso, en qué textura tiene. Nos da mucha información de cómo se ha elaborado el queso. Me parece un queso muy cremoso, muy mantecoso. Perfecto, tiene una textura, las cuajadas lácticas muy adherentes también, ¿no? Es una grosera muy fina, y luego sube un poco de intensidad respecto a lo que habíamos olido, y en poco hay que fijarse también si lo que habíamos olido se corresponde. Así es, brutal, súper bueno. Un toque salino, muy interesante también. ¿Este? El gamoneo es un queso que se elabora en picos de Europa, en la zona de, bueno, donde los lagos de Covadonga, en los alrededores de Covadonga. Es vaca, cabra y oveja, o sea, mezcla de tres leches. Sobre todo vaca, en este caso, esto se hace en un pueblito que se llama Onao, que está como a 5 kilómetros de Cangas de Unís, y gamoneo se ahuma en ahumaderos naturales, luego obligatorio llevarlo a una cueva natural. Si no llevas una cueva, no es gamoneo. Pero es seco, es... Sí, es un caso de eso, mucho más... Intenso, es... Bueno, pero eso es contado de las texturas en boca, bueno, ha cortado un poco de chipuzas. No, 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 está súper bien cortado. Esta cortada que yo digo, que yo suelo quitarle un poquito, dejar un poco. Vale. Se ahuma durante 20, 30 días, un ahumadero, un ahumado muy sutil, y luego se lleva a una cueva dos, tres meses. Dos, tres meses en cueva natural. Totalmente. Tiene una potencia de sabores. Este cabrales es más curioso, ¿no? ¿O es cabrales muy cremoso? Eso es, esto es más cremoso por cómo, por en qué cueva se ha madurado. O sea, el cabrales se hace en los pueblos, en la zona de Picos de Europa también, esto se hace en la zona de los lagos, esto es más en el macizo occidental, en la zona de arenas de cabrales. Y una vez que lo has elaborado, lo horeras un poco y luego lo tienes que llevar a una cueva. Depende a qué cueva lo lleves. La humedad, igual. La humedad, temperatura, perfecto, y lo que se llaman soplados, que son corrientes de aire, todo eso aporta cosas, cada cueva, distintas. Y bueno, en Asturias se come así, así, con la mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esto, al ser así tan cremoso, en Asturias se hace así cremoso para mezclarle el blanco y el azul, ¿no? Para que no coja solo penicilio. Queso más tradicional asturiano, ¿no? En este caso solo de vaca, puede ser también de vaca, cabrales ovejas, pero esto es solo de vaca. Estos de aquí yo no los tengo identificados. Los demás los conozco. Los demás son más conocidos. Pero este yo no lo conozco. Esto es casín, un queso muy tradicional, también asturiano. En Asturias decimos que es el queso, bueno, Asturias todos somos lo más, el más antiguo de Europa, ¿no? Ya somos más grandes, ¿no? Pero en la época del rey Pelayo ya se mencionaba este queso, en la batalla de Comadonga y le dieron un queso que lo tuvieron que llevar con un carro y le gustó tanto que todo el que había participado los hicieron nobles, ¿no? Eran todos, el valle era noble. Toma ya. Fábulas asturianas, sí. Y esto es un queso de vaca que la gracia que tiene, ya veréis, que es muy intenso, es que se hace una cuajada enzimática, se deja de suerar unas de 15 días y luego se ravila. Ravilar es romperlo con unos rodillos y luego amasarlo. O sea, ravilar no es tener que darle vueltas a algo y este queso se rompe, se desuera mucho, se le cambia el glóbulo graso con esa rotura en los rodillos y luego empiezas a amasarlo como si, como estabais amasando el torto, lo amasas así. Y esto lleva tres... Muy potente, ¿eh? Demasiado, ¿no? No, 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 no. Tres, lleva tres raviladas. Para nada, ¿eh? Cuanto más raviladas le hagas, más intenso. Es un queso para los que nos gusta el queso potente porque yo diría que es incluso más cañero que el carnalis. Un poco más, pero más agresivo, ¿no? Es un queso también para estar bebiendo. A mí me gusta, ¿eh? Potente, muy potente. Muy potente. Hablando de bebida, esto en la sigla le va muy bien. Ese no va a saciar una sigla, va. Bueno, a ver, yo siempre digo, yo escancio fuera de estudio, yo soy un gran escanciador, ¿eh? ¿No? Bueno, pero más o menos seguro que mejor que nosotros lo lleva. Sí. Sí, me apaño, ¿no? Pero bueno, yo en Asturias... Mira que nosotros ya nos hemos vuelto casi profesionales del escanciado, ¿eh? ¿Qué hemos hecho? Sí, era en Asturias. Hemos escanciado, bueno, de aquella manera. A ver. Nos hemos llevado alguna bronca que otra. Perdón, perdón, perdón. A ver, la gente no escancio fuera, somos escancio fuera porque en Asturias siempre hay gente que escancia mejor, ¿no? La pandilla, la familia... Seguro que es un crack. Para mí, papá, el que mejor lo hace es el que normalmente... Bueno, a las siderías te escancian desde con el brazo aquí arriba, mirando para ti así, yo no voy a hacerlo así, mirando para ti sin mirar al vaso, yo necesito mirar al vaso y bueno, para escanciar... Porque lo notan, yo creo que lo sienten ya cuando va... Bueno, han escanciado tantas botellas que ya... Esto se entrenaba siempre, como que yo lo hice poco, en la ducha con agua, te metías en la ducha... Es una buena técnica. Y te metías para probar, porque si no, no te dejaban probar con sidera de verdad, ¿no? Y entonces probabas en la ducha. Yo probé poco, yo solo... Yo no, ya había siempre otro. Entonces, bueno, en teoría hay que subir el brazo, yo digo, no, subir hasta aquí, hay que coger la botella, pues con el dedo así por debajo, el vaso, la gracia es que la sida rompa en el lateral del vaso, ¿no? Vale, hay que escanciar, ¿no? Y luego hay que, ¿sabéis? Hay que beberlo de un trago, ¿no? Vale. Bueno, ¿voy, sí? Sí, sí, dale, dale, dale. No, ya digo, ¿eh? Algo caerá fuera, ¿eh? Seguro. Tira, tira, no pasa nada. No hay que mirar para la botella, en teoría, hay que tirar así sobre el vaso... Y ya está. Venga, pues ya está. Déjame el vaso. Voy a intentar. Así, vale. Yo lo voy a coger. El vaso eso, tienes que ponerlo así, para que rompa ahí. Voy a mirar a la cámara. Querido público. Pero levanta el brazo, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¡Más! Va bien, va bien. Yo creo que va bien, sí. Oye, va bien, va bien. Perfecto. ¡Bien! La verdad, oye, muchísimas gracias porque ha estado fenomenal. Vaya quesos. No te vayas muy lejos que vas a probar estas maravillas. Y no te los lleves, ¿eh? Todavía. Algo dejaré. Perfecto, gracias. Gracias. Venga, vamos a seguir. Yo tengo aquí reduciendo mi crema de leche con el cabrales. Y yo tengo aquí mi cebolla con la manzana y la vainilla. Voy a poner un poquito de sal, que va a ir muy bien. Venga, yo le voy a poner un poco más de... Ah, y me voy a poner queso. El rosio, no, este rosio, por el rosado. Ajá. ¿Eh? Y es un queso buenísimo. O sea, que yo lo voy a poner... Para montar encima. Fijaros qué embutido. Fijaros qué cosa más interesante. Lo voy a cortar para que lo veáis. Y se llama... Tosco... Chosco de tineo. Chosco de tineo. Chosco de tineo. Que parece un... Parece un lomo embuchado. Si tú lo ves así, es maravilloso este embutido. Muy desconocido y es increíble. Y esto le va muy bien al torto porque con la harina de maíz también, pues combina perfecto. Ya veréis. Y aún le voy a poner un huevo frito encima. Bueno, mi cuid lo podemos comprar, lo podemos hacer. Y luego le voy a dar un toque muy rápido de plancha. Fijaros un medallón que le daré una vuelta y vuelta. ¿Tú dónde quieres emplatar, Sergio? Yo lo voy a emplatar en una madera, va. Que me parece como más rústico, ¿no? Lo emplatamos las dos aquí. Venga, va. Después cortamos. Yo voy cortando el queso también. Venga, perfecto. Un poco finito. Oye, ¿qué quesos ha traído? Quique, ¿eh? Es impresionante. Vale, qué quesos. Yo con este aceite que nos ha sobrado aquí voy a hacer un huevo frito, pero de codorniz porque voy a coronar mi torto con... Yo ya lo voy a montar, ¿eh? Venga, dale, dale. Yo también, ¿eh? Yo hago el aceite y ahí hago el huevo frito y ya está, monto mi torto. Vale, bien caliente y ya está cocido, ¿eh? Es solo darle vuelta y vuelta. ¡Hop! Esto ya es. Bueno, es ese para redondear. Un huevo frito que es que le va muy bien, ¿eh? Mira, y si aprovecho la grasa de tu foie que le llegue un poco a mi huevo... ¡Eh, eh, eh! Te ha molado, ¿eh? Todavía ha pillado. Te ha molado, ¿eh? Venga, ya está. Yo ya lo tengo. Venga, montaje, Javier. Monta tú primero si quieres. Venga, y este ya está. Esto es fuego de aprovechamiento. Fijaros que dora un poquito. Y ahora voy a... Ojo al dato, ¿eh? La cebolla caramelizada con la manzana ácida y la vainilla. Que he puesto un poquito de sal. Que esto queda entre dulce. Con el toque de vainilla queda muy bueno, ¿eh? Queda espectacular. Luego voy a poner el queso encima. ¿Por qué? Porque el queso se va a fundir. Porque como está caliente, pues va a quedar más fundido. Entonces ponemos aquí. Uno. Dos. Y tres. Pongo el foie gras encima. Hombre, mala pinta no tiene. ¡Bua! Dios mío. Pongo un poquito de pimienta y un poquito de sal. Flor de sal o sal. Y ahora pondré algo de verde. Mientras tú vas montando voy a buscar algo de verde. Venga, pues vamos al mío. Y fijaros... Me entra la risa. Bueno, Talo, esto es una tapa. Esto es un aperitivo. Le pongo la crema de cabrales. Que tiene aquí todo el sabor. Venga, es que es potente, ¿eh? El cabrales este está interesante. No hay color, no hay color, no hay color. Le vamos a poner el embutido. Bueno, que tiene una pinta tremenda. Voy a poner un poco de cebollino que va a refrescar. Y ya que lo tenemos aquí. Unas puntas de cebollino. Venga, y yo corono ya con el huevo frito. Vale. Ahí está. Fijaros qué cosa más simple y más bonita. Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Y sal, ya le he puesto al huevo. Pimentón ya tiene, porque lleva el embutido. Y un toque de pimienta. Venga, va, te pongo un poco, vale. Venga, vale, ya está. Perfecto.